Esta canción va a editar para mi tío Lupe Mendivi. Hasta San Diego, claro que sí Lupe, ahí va esta mejor amiga que se llama... Una lágrima. Y nunca más vendrá la primavera, aunque mi corazón se espera, de que no volverá el amor, que no haré lo que no sigo más. Que el agua de los ríos te detrás, y el fiel no tendrá ningún color. Oh, 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 oh. Que el agua de los ríos te detrás, y el fiel no tendrá la primavera, aunque mi corazón se espera, de que no volverá el amor, 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 que no volverá el amor. ¡Andale! ¡Ahí quedó!